La Fundación Banco de Sabadell La Fundación Banco de Sabadell La Fundación Banco de Sabadell No lo conocía, voy a hacer una breve sección subida. Es licenciado en Ciencias de Información por el Ciencias de Información de la Universidad de San Pablo de Valencia y también es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Y tiene la idea de, perdonarme, que es un sitio aquí. Y tiene el tipo de estudios avanzados en la historia de la antigüedad por la Universidad de Valencia. Tiene un trabajo sobre el pensamiento de Igóvato a través de Suna. También es director y profesor del curso de narrativa del Museo Libre, este un músico. Y ahora mismo he empezado el curso. Empezó la semana pasada y yo, a quien te interese a aprender cómo escribir, a quien te interese las técnicas narrativas, y a quien te interese a aprender, a quien te interese a aprender, a que te interese a aprender, a que te interese a aprender más a la historia. de San Pablo, en potencia, y es autor de varias obras. Es autor de Esparta, la novela sobre la antigua heredia, que nos parece en el monitoreo, porque empezamos con Esparta y hoy nos volvemos a Esparta. Y también es autor de un libro de ensayos, cinco miradas sobre la primera histórica, y también de otros ensayos de historia, en este caso, de Atenas, y luego, tras las huellas de Heródoto, un ensayo de viajes, en el cual la segunda parte no tardará en salir. En este caso, nos traban las huellas de Heródoto a través desde la Costa Turca, tenemos el placer de seguir esas huellas mundiales, que hicimos entre los reyes culturales del Museo Oliver, desde Mouro hasta Xanakami, desde la Bicarnaso, a Truya. Este caso lo hicimos a Feres, porque me quedaba más cómodo, pero bueno, básicamente era eso. Y bueno, pues ahora tendremos la segunda parte de la que viene del libro y del diálogo. Y luego, pues, hoy tenemos el placer de acoger la nueva obra de Majestad de las Tremopilas y esta charla que trata sobre el mismo tema. Él ha sido abandonado con el Premio Libres, de honor, de honor, en el año 2012, y además es presidente de la Asociación Acción Címica contra la Reconocción. Y bueno, pues, sin más, bueno, para nosotros, sobre todo un gran amigo, un gran colaborador del Museo, y bueno, pues yo siempre, vamos a hacer la función de la red de nosotros y que hable aquí en este Museo. Muchas gracias, Antonio. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a todos. Voy a dar la charla de pie porque resulta más fácil. Hay muchas diapositivas. Voy a darse de este que me ha dado más dibujado. Y he pedido preparar una presentación muy extensa porque es un tema muy atractivo, pero a la vez complejo. Es decir, todos sabemos que la batalla debe hacer móviles. A todos nos suenan muchas de las cosas que vamos a dar para allí, pero no es fácil. La rave a todos esos elementos, poniéndolos uno detrás del otro, y luego desde el punto de vista visual es muy atractivo, como creo que vamos a ver. La estructura de la conferencia va a ser la misma que la del libro que casualmente acaba de ser publicado, porque la conferencia la ha ido a dar igual. No olvidemos que estamos en el contexto de la exposición temporal que hay aquí en el Museo sobre griegos y prensas. Las conferencias que he habido previamente, una de, por ejemplo, la de Josef Asensi, la de Sebastián Roa, que están aquí también, han sido excelentes. Y se nos estaba diciendo para ellos, ¿no? O quiero estar al alto, pero, ya os digo, casualmente, dentro de una colección que ha sacado veleros y historias de la Serra Verace, pues ha llegado a esta misma publicación y la estructura tanto del libro como de la conferencia es esta misma. Primero vamos a hablar de las causas, de las causas de las guerras lindicas, que es principalmente la periódica. Una serie de circunstancias tradicionales, por supuesto, pero desde el punto de vista que no ronco la periódica. Luego presentaremos a los contendientes. En primer lugar, al imperio persa, su ejército, y posteriormente a los espartanos, con el protagonismo lógico del de Óridas, que tenemos que hablar rápidamente, pero tenemos que referirnos a cómo era esa sociedad espartana tan peculiar. Posteriormente seguiré con la expedición de Gages, con sus hitos, que creo que es la parte casi más afectiva de la conferencia. Y acabaremos ya prontamente con la narración de la batalla de las derrópidas y acabaremos con unas audios y las finales. En primer lugar, este es el mapa que últimamente vamos a utilizar. Tenemos a la derecha Asia Menor, a la izquierda Grecia, Europa. Este es el trayecto de las distintas expediciones de los persas. Para contextualizar, esto es el imperio persa, la época del rey Tarío. Es decir, a comienzos del siglo V a.C. Estamos pasando de la época arcaica a la época clásica, y es un imperio cuyo centro está la actual de la derecha. Uno de los mayores imperios que jamás ha habido en toda la historia de la humanidad. Este imperio fue forjado inicialmente por el rey Gino, que se hizo con los Medos, que tienen las dedicas, que tenían lazos familiares, y a partir de ahí fue agrandando paso a paso su imperio, y a partir de ahí fue agrandándose con la Siria, y a partir de ahí fue agrandándose con Babilonia, toda la parte oriental, posteriormente Egipto, luego había una expedición a Eslidia, que no fue antes en su cinopedia de una biografía preciosa sobre este personaje. En el extremo occidental del Imperio Persa tenemos Asia Menor con sus regiones. Y la región occidental, de la parte occidental del Imperio Persa, tenemos la región de Lidia. Y la región de Lidia es esta, ahí tenemos la capital Chávez, que antiguamente Lidia era también un gran imperio, que fue agrandizado con el rey Greso, y bueno, ya sabéis que, bueno, es que pecó de gilis, pecó de exceso, de espesura, y como le denuncia el otro, se había ido a pasar el río Halix para quedarse con los territorios del Imperio Persa, y lo que ocurrió es que fue, a través de lo que había entendido en el programa de Delfos, fueron los pensamientos que se quedaron con el reino de Lidia. Un reino de Lidia, de una zona de Jonia, era lo más avanzado desde el punto de vista comunístico, desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista científico, etc., en gran parte del mundo. Es decir, los persas forjaron ese grandísimo imperio gracias a su pragmatismo. Ellos, poco les importaba la imposición de ideas religiosas, con tal de que cada una de sus satrapías, que era la forma de dividir los territorios de su inmenso imperio, cada una de esas satrapías a final del año les pagará el tributo debido, cada una de las naciones, cada una de esas poblaciones, podían tener los dioses que quisieran, podían tener los costumbres que quisieran, vestir, etc., como les dieron. Era un planteamiento muy habilidoso, y esto posibilitó que se utilizara el comercio y el pensamiento libre, a menos que, por ejemplo, en Mileto tenemos esta misma época, a Tales, a Maximangro, a Maximenes, a Lucipo, a Anaxágoras, los mejores pensadores del momento, están justamente aquí, en esta parte de Zóñer. Son griegos, pero griegos, en teoría, sometidos al imperio persa, pero con una libertad y una prosperidad apilámica. Estos son los filósofos milesios. Y cuando nos referimos a la ELAG, no solamente pensamos en Grecia, sino que tenemos que pensar que por entonces ya todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo estaba colonizada por ellos, que era el comercio que tiraba de esa civilización. Y en concreto, Mileto tenía nada menos que noventa colonias, principalmente en la ribera del mar. Y aquí es cuando nos encontramos con uno de los grandes personajes de la historia, que es el instaos de Mileto, el tirano de Mileto, que fue coentáneo de Darío, y él presentó como Darío, en esta época, que se aventuró a invadir a dos mestizas, a dos mestizas que solo nos ocupaban, la ribera del Mar Negro, por la parte oeste y por la parte norte, y Stieo, que era el tío de Aristagoras, que se ayudó en esta expedición, y precisamente gracias a Stieo, que botó un puente sobre el Danubio, evitó el desastre total para los persas. Tuvieron que retirarse, y entonces Aristagoras, viendo la debilidad del Imperio Persa, que por muy numeroso y por mucho miedo que metiera, tenía altas deficiencias, se aventuró a enfrentarse a los persas. Y se fue. Esto fue una expedición, pasaron los armaderos, y aquí está el Danubio, y aquí fue donde, entre tres millones retiradas, los extintas, de la misma manera de invadir estas grandísimas estetas. Y eso fue lo que, en opinión de... es en la parte de Jonia, que estaba todo desde luego en la parte de la Ename. Esto es lo que, en opinión de Herodoto, es la causa de todos los malos. Todo lo que vamos a contar ahora, todo lo que sabemos sobre las guerras médicas, y si no, es todo el 95%, lo sabemos gracias a este hombre. Herodoto, el Perototo, del tiempo que abrazó, él también nació en el Imperio Persa, él nació en la Incaría, que no fue a su vez de Asia Menor, y... y bueno, él tuvo que exiliarse de su ciudad natal, a los 17 años, porque su tío Panyasis se regaló contra el tirano Profesa, con lo cual Herodoto fue toda la vida una patria. que era de las grandes cosas que le podían pasar a un griego en la época. Eh... cosa que le obligó a viajar, cosa que... que bueno, gracias a esto, se convirtió en una persona curiosa, una persona llevada por el asombro, recorrió el mundo entero, para preparar, precisamente, la primera obra escenográfica, esta, la historia de Herodoto, con el propósito de que... queda... refijado, quedará fijado por escrito para siempre, estas batallas étnicas. Pero la grandeza de Herodoto es que, a diferencia de la inmensa mayoría de los historiadores de la antigüedad, él no se debía a ningún político. Él no escribió por el cargo, ni para ningún tirano, ni para ningún arconte, ni para nadie. Con lo cual, él cojaba de toda la libertad para ejercer su honestidad, desde un principio hasta el final. Por eso, la obra de la historia de Herodoto es... es limitable, es única. Y Herodoto critica la acción de Aristagoras, creo que es una cosa de Gébris, y es eso, de Sudán, que lo único que querían tirar, de Mileto, era... enriquecerse. no tenía ninguna justificación práctica en ese ambiente de libertad, de prosperidad, desde el punto de vista mercantil, del pensamiento filosófico, de paz. No tenía ningún sentido provocar este enfrentamiento bélico, esta rebelión contra Justus. que no, no tenía ningún sentido. Es decir, siendo un griego, siendo un griego. O sea, que ya, al principio, nos tiene que admirar, nos tiene que... otorgar, por cierto. ¿Qué hace Aristagoras? Coge, y... el solo no puede, de Velázquez, contra los persas, y desde Italia, o sea, se que coge un barco, y se marcha, en primer lugar, a la... a la ciudad más poderosa, que es Esparta. Marcha a Esparta, y se encuentra con el rey de Esparta, que era uno de los dos reyes que tenía entonces Esparta, que era Cleomedes, y se pide audiencia, se sienta con el rey de Esparta, y Cleomedes, echaba un poco... eh... longo, estaba masquerado, síndicamente, y... y bueno, y le dice, ¿qué quieres, Estranjero? y entonces Aristagoras llevaba consigo uno de estos mapas. Llevaba una lámina de bronce con el mapa multigramado según el modelo de Hecateo, de Migueto. Así es como ellos consiguiaban que era así. Y le dice Aristagoras mira, tengo un proyecto, quiero que me ayudes, y nos entrevistaremos juntos, se trata de invadir el hiperomersa, eh... he sido subconsciente de que es un ejército, por mucho que parezca, eh... es altamente vulnerable, y si no, no tenemos chupado con la ciudad sobre el hiperomersa. Es mi homés, que me gusta mucho el tema de las riquezas del dinero, eh... 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 vamos a ver, y esto... ¿dónde está? esto del hiperomersa, que nunca ha salido de aquí, pero con eso. Y entonces le enseña el mapa, mira, aquí está... aquí está Asia Menor, aquí está Susa, aquí está... aquí está mi corazón de Asia, y le dice... bueno... y le dice, vale, estas son las distintas misiones del mapa, entonces le dice, vale, ¿cómo llegan y vamos a esta Susa, en la capital? Y le dice, pues bueno, hay un camino real que une el Mediterráneo con la capital, con Susa. Y le dice, bueno, ¿cuánto...? 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 20 días llegaríamos con nuestros ejércitos a Susa, entonces le dice a Cleómenes... Milesio, vete de aquí, esto es del todo inadmisible, al tiro de volver a verte. Entonces, esa agua se tiene que ir, pero, es un tío... refinado, y por la noche, vuelve y se planta ya en el domicilio de Tioqueles. Cleómenes era el padre de Gorn que luego vamos a presentar... Una grandísima mujer esparta. Hija del rey, esposa del rey espartano y madre del rey espartano. Y Goro, cuando tenía ocho añitos, presencia en la escena, le dice ¿Quieres otra vez, Milesio? Y le dice, está buenas, mira, si aceptas mi propuesta, te daré un talento de plata. Son veintipico kilos de plata. No, pues te daré diez talentos de plata. Pues te daré cincuenta talentos de plata. Y cuando ya Cleomene está a punto de aceptar, su hija Goro, la niña, le dice Papá, es mejor que despidas definitivamente a este extranjero porque va a acabar por su contrato. Entonces, Cleomene se quita de medio al Milesio y se tiene que alargar. Y que sal de aquí, sal de aquí hoy mismo. Entonces, ¿qué hace Aristágoras? Se marcha a la segunda cidadania importancia en el momento. Bueno, este es el camino real, tal y como se lo describe. Este camino real lo hizo Darío. A continuación, esta es Goro. Aquí no está con su padre Gioves, sino que ya está con su marido, con rivalidad. A continuación, lo que hace Aristágoras es irse a Atenas, donde las decisiones no las toma un rey, no las toman los éfonos, los magistrados, sino que los toma en la asamblea. Le da una audiencia en la asamblea, expone su proyecto y los convence a todos. Entonces, el doctor, de forma jocosa, irónica, le dice que parece ser que un cantamañanas, a un cantamañanas como Aristágoras, le resulta más fácil convencer a 5.000 ciudadanos que a un próximo mundo. La asamblea tediense, que por entonces decía este aspecto, pues oza que sí, y se fletan 20 naves, oza que sí, y fletan 20 naves para ir a Éfeso. Por entonces, en Éfeso, teníamos este arte de misión, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por el camino, hace una balada en la isla de Ubea, en Peretria, y también se hace con 10 naves más. Así que, llegan a Éfeso, las naves atenienses, las naves eléctrias, y realizan el trayecto entre Éfeso y Sardes. Al llegar a Sardes, esto, bueno, podía pasarlo un poco rápido, porque es que hay mucho que contar, y aparte de eso, no estoy acudiendo un poco, no lo dieron. Al llegar a Sardes, pues, Aristágoras de Mirenzo lo que hizo fue quedarse en casa dentro, era muy poco valiente. Y al llegar a Sardes, se invaden, y, bueno, hubo un soldado que se le fue la mano, entonces los hechos se les empajan, la ciudad era muy incendiada, y lo más lamentable es que el templo de Cibeles fue incendiado. Este es el rey Darío, cuando llegan a Susa, un mensajero, y la noticia de lo que ha ocurrido a Chávez, que es la capital de la satrapía más occidental de su inmenso imperio, y dice, a día, mira, han tenido unos atenienses y unos éterios, y los han incendiado, es lo que ha ocurrido, y además, esto es una impresión religiosa, y le dicen, ¿quiénes son esos atenienses? Entonces, le explican quiénes son esos atenienses, dónde están cenas, a qué se dedican, quiénes son, él no lo sabía, entonces, y entonces ordena a su copio, fue el de Cabrero y le dice, bueno, le dice, cada vez que me sirvas la cena, me tienes que recordar, rey Darío, no te olvides de los tiempos, ya le asegura de cáncer. A partir de ahí, la rebelión de Zijonía llegó entre el 499 y el 494, fueron cinco años en los que se fue extendiendo la rebelión por las principales ciudades de Zijonía, y al final lo que ocurrió es que llegaron a resofocarla, fueron ciudad por ciudad los persas retomando sus ciudades, afrasando con ellas, y la batalla final fue la batalla del Ate, donde ahí ya a fulminar, fulminaron a los monios, y posteriormente llegó la destrucción de la ciudad de Mileto, que ya nunca más sabía lo que fue. Estamos en 494 a.C. A partir de ahí, es cuando Darío dice, voy a ver estos libros sin pura, por fin, lealtad eterna, y envía a los famosos mensajeros para que les otorguen la tierra y la sal de cada una de las ciudades, la tierra y el agua de cada una de las ciudades, y todas se lo entregan. Bueno, sobre que hay dos ciudades que se lo rechazan, fueron Atenas y Esparta. En Atenas, el mensajero persa, que además investido en la dignidad política y religiosa, fue lanzado a una antigua mina, y en Esparta fue lanzado a lo que se llamaba el barato. Esto es tal y como lo tenemos en el cómic, y esto es tal y como lo tenemos en la película 300. A partir de ahí, ya no hay vuelta a ceros. Darío decide invadir a Grecia y lanza la primera expedición contra las islas y contra el continente. Lo primero que hace es ir a atravesar el mar de Grecia y plantarles cara el maratón. En la costa oriental del Ática, ya sabéis, ocurrió el maratón, una heroicidad por parte de los vinienses, con la única ayuda de los platerios, y rechaza la primera expedición, su primera aventura. A continuación, hay una segunda expedición, que está ya mucho más fuerte, que fue comandada por Mardonio, que es un personaje muy importante en toda esta historia. Mardonio era el cuñado de Zelges, formaba parte de la familia real. Va realizando toda su flota, va recorriendo Jonia, Galacia, y cuando ya llega aquí, y luego hablaremos del monte Athos, ¿veis? Este símbolo, aquí sufre un aufracio, y prácticamente más de la mitad de su flota, al circo de la vega, la península de Athos, se va a pique. Y además, lo peor, es que cuando va a Grecia, las tribus noceas acaban de machacar a Mardonio. Esto es el monte Athos. Ahora veremos esta montaña de más de 2.000 metros, en el extremo de una de las penínsulas de Calcín. A partir de aquí, vamos a ver, estas son las causas originales de todo. Vamos a conocer un poquito en profundidad el Imperio Persa y su ejército. Después de la expedición de Mardonio, aún en época de Dalío, estos son los límites del Imperio Persa. Y como veréis, en el extremo occidental, llegamos hasta Danubio, y que fueron sometidas a Gracia, Macedonia y las Islas. Es decir, que Grecia, gran parte del territorio de Grecia ya era griego. Además, y por supuesto, los cuerdos. Bueno, este es Danío, y es muy importante, y por supuesto, esta imagen, sobre allá, el aspecto religioso de los emperadores persas, de la corte persa y del propio imperio persa. Darío no fue sucesor natural de Ciro, sino que fue una especie de golpe de estado. Y para legitimarse en el poder, tuvo que ayudarse de un nuevo dios, que fue Ahura Magda. Ahura Magda, todavía hubo un personaje, Danio, un solo astro, en torno al año 1000 a.C. Y Ahura Magda era una religión relativamente fácil, accesible, representa la verdad, y son dos extremos, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. De manera que Darío, él mismo, se herige como un representante de Ahura Magda en la Tierra. Él representa la verdad, no hay otra posibilidad. Y dentro de los cometidos de representantes de Ahura Magda está el extender la verdad por toda la Tierra. Es decir, cuando pensamos en el imperio persa, hay dos elementos de plena a tener en cuenta. Primero, la obligación de cada uno de los emperadores de aumentar los límites del imperio que han empedrado en su artesis ahora. Y en segundo lugar, un cometido religioso. Y es que Ahura Magda hay que extenderlo. Sí o sí, cueste lo que cueste. Después de Darío, viene su hijo Jerjes, que ya es otra cosa. Jerjes es un personaje muy, muy atractivo, porque no es el héroe, como es Raíles, que no tiene más que aparentes virtudes. Jerjes es un personaje muy complejo, y él, en un primer momento, no tiene ninguna intención de aumentar los límites del imperio. En la obra de Rondo tenemos unos debates maravillosos que tuvieron lugar en la corte del imperio de Susa, en los cuales sus propios contesanos, que son gente de la familia, son generales, son gente con ganas de fama, de riquezas, van y le dicen, oye, tú tienes ya que aumentar esto, tú tienes que... y él no tiene ningún interés. Y entonces hay un debate maravilloso entre Jerjes, Mardonio, y un tío mayor, que se llama Artábal, tío mayor de Jerjes. Entonces Mardonio le está diciendo, tienes ya que atacar, tienes que aumentar. Tu padre, tu padre, no estaría orgulloso de ti en absoluto, te exigiría este un bicho. Y sin embargo, cuando llega desde Marato, llega Mardonio a Artábalo y le dice, no, 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 no hace ninguna falta aumentar, no hay ningún motivo para ir adelante. Entonces Jerjes duda, Jerjes realmente no tiene ganas, Jerjes renuncia a cualquier expedición contra Grecia, pero aquí entra ya la parte racional, la parte religiosa, la parte de los espíritus, tiene un sueño que finalmente hace que al día siguiente, el Odo 2 solía decir que los persas suelen debatir por la noche, por el alcohol, y suelen tomar la decisión al día siguiente. Bueno, pues después del alcohol, después de las pesadillas de Jerjes, después de que el Odo 2 le iluminara a Jura Magna y a algún que otro espíritu, llega y les dice, ya sabéis que mi carácter es vulnerable, fue inestable, pero he tenido una misión esta noche y vamos ya a reunir todas las fuerzas de este imperio y vamos ya definitivamente a con los griegos. Esto es un saiyo, esto es el palacio de Iberto, de Iberto, y el principal es un saiyo, este es el que llegó a dejar en mano. Entonces, lo que hace Jerjes, esto cuesta nueve meses, sino años, es reunir a todas las tropas de todas las naciones, 46 naciones, de todas las atrapías, y obligarles a reunirse en Sartes, en la capital de Iberto, en primavera del 480 a.C. Entonces, después de muchos meses, años de movilizaciones, llegamos a Sartes, van por el camino real, utilizando la estructura principal, del diario, que hizo construir su padre Darío, y llegamos a Sartes. esto es el templo de Artemisa de Sartes, es una auténtica maravilla, y aquí arriba, está la antigua Tópolis, y aquí arriba, se subiría, subió, el rey Jerjes, para contemplar, todo su ejército, todo su ejército terrestre, que tendría una apariencia, más o menos así. Se calcula que serían, unos 200.000, efectivos terrestres, además, de la flota, de unos 600 naves, se van acompañando, en paralelo, con el titular, con el titular, de ese menor. El mayor ejército, con mucha diferencia, jamás reunido, a esta entonces. Se pensaba que, este es el ejército, se pensaba que nadie, iba a hacerles frente, y además, dentro de este ejército, contábamos con los, 10.000 inmortales, que eran las tropas, de él. Esta es la apariencia, que tendrían los inmortales. No voy a gastar tiempo, no voy a pegar tiempo, en contaros, como ver su agomento, su vestimenta, etcétera, pero vamos, nos quedamos con eso, que hay todo tipo de guerreros, dependiendo, es un ejército muy heterogéneo, cada uno respeta su vestimenta, sus armas, etcétera, y todos se integran, en el ejército. Todos ellos se dividen, en regimientos, en mil, en mil hombres, y todo ello, al mando, de distintas, de distintos generales persas. Siempre son los persas, los que ejercen, el mando, de cada una de las unidades. Estos son los iguales. Bueno, yo la he reunido ya, en Sardes, por fin, llegada la primavera, del 1980, empieza el trayecto, del ejército, y en paralelo, las naves, que vienen principalmente, de Egipto, de Fenicia, de Chipre, de Cilicia, a los ciudadanos. Nadie le hizo, nadie le hizo caso, a este señor. Pero posteriormente, en el año 1991, hubo, un equipo, multidisciplinar, británico, y griego, liderado por, el doctor Issafe, y el doctor George. El doctor Issafe, ya fallecido, el doctor George, con la Universidad de Nietzsche, a un psiquentigol, que además, envió su proyecto, el proyecto oficial, durante diez años, entre 1991 y 2001, enviaron a geólogos, a geofísicos, a avionetas para hacer, para hacer fotos aéreas, contrataron un satélite, para hacer la prospección, excavaron mozos, hicieron todos los estudios geofísicos, los estudios de, de, de implantación magnética, de ultrasonidos, etc. Y el estudio científico, después de diez años, de metálogos y griegos, acabó concluyendo, que sin ninguna duda, por supuesto, que hubo un canal, que unió a los dos partes, estableció que había un techo, a unos diez metros de profundidad, a furioso, donde estaba la base. Era un canal, de unos veinte metros, que además, fue construido, en forma de diagonal, para que no se les derribara, fueron los científicos que dijeron, hay que hacerlo en forma de talud, para que no se los derribe esto. Y tenía treinta metros de ancho, en la parte superior, de manera que podían incluso, circular dos naves, en los dos sentidos. Es decir, fue una obra megalómana, megalómana, fue una obra faragónica, fue una obra, y al final, lo que estaba cumpliendo, el otro, en relación con lo que se ha demostrado, que sí que existió, el otro acaba diciendo, si es que podían haber utilizado, un diorcos, podían haber, navegado, el monte de acos, pidiendo precaución, consultando con los, paisanos, con las personas de ahí, cuál es el parque meteorológico, previendo, si hubieran habido tormentas o no, pero al final, todo eso es un gran plan de propaganda, esto es para meter miedo a los geos, esto es para defenderse, si hemos sido capaces, de escamar este canal, imaginaos lo que vamos a hacer con nosotros, que nos vamos a machucar. Y efectivamente, sí fue cuando me llevó a España, y cuando llegó al resto de las miedades griegas, la noticia de que esto estaba sucediendo, entonces, se difundió de fobos, el miedo a tersa, que fue el mayor activo, como contaban los tersas, porque si ya, mitad de gente, veo griego, ya subió, la otra mitad, además, eran ciudades independientes, que históricamente, habían estado difundados, con ellas, que nunca habían colaborado, lo más importante era, colocarles el miedo, para decir, vente con nosotros, pacta con nosotros, nosotros de enfrente, porque es una locura, porque mira, lo que somos capaces de hacer, ese es todo el sentido, del canal, de ejercer, se acaba ahí, concluyendo, el doctor Jones, y aquí habría que hacer, dentro de interpretación, hacer una sección del canal, y explicar esto, porque realmente, cuando uno está ahí, no ve nada, más que, más que lo que nos explica, el propio de los otros, y no hay la habilidad, de ver nada, o a través, lógicamente, del estudio científico, de Israel. Bueno, pues, ahora, continúa la flota, hace así, continúa la expedición persa, desde San Portelpe, que es la actual tesalónica, en el Cis de Illa, de donde, ejerce el monte olinco, a lo lejos, esta es una, visión de tesalónica, antes del derribo de las murallas, en el siglo XIX, y desde aquí, ya venía el monte olinco, con todo lo que representa el monte olinco, ahí están los dioses, a los que tienen que combatir, para hacer un reemplazo religioso, y componer a cura, a cura maja, en ese terreno, impío. Los dioses que vivan el monte olinco, así es como se imaginaban algunos, el monte olinco, y ya pasamos a las tallades del Bópilas, y vamos a hablar de este señor, bueno, no de esto, de Alejandro, no de nada, pero de, de Leonidas, es el protagonista de esta parte final, lo tengo que hacer un poquito más rápido, porque está ahí todo. Bueno, hay dos formas de parar, en aquella época, y en la segunda guerra mundial, y en todas las épocas, los griegos, para rechazar cualquier invasión, y la vena del norte, tienen dos puntos geográficos, donde hacerles frente, uno es el valle del Tempe, que separa, el monte olinco, del monte osa, lo que me estrecho, porque todo esto es el, los montes Pinto, que es la caminación de los Balcanes, es una estructura montallosa, prácticamente infranqueable, para operar ejército, con lo cual, cualquier ejército que venga del norte, tiene que pasar por aquí, por el valle del Tempe, y por los Terbópilas. Entonces, hubo un debate, con Esparta, de dónde hacerles frente, aquí estaban muy lejos, y además, los que salían, salían pro persas, lo más lógico era, mira aquí, pero es que, para aprender la batalla de las Terbópilas, tenemos que pensar, que colaboran, espartanos, detenienses, y que era una operación militar, anfípia, es decir, no solamente se les hacía frente, aquí, en el estrecho de las Terbópilas, sino que la flota griega, iba a hacer frente, a la flota versa, que seguía, haciendo navegando adelante, haciendo navegación de camotaje, y les iba a hacer frente, allí, donde la geografía griega, ofreciera, mejores opciones, para los, los griegos, que eran, y los arregotos, había que aprovechar, los arregotos, tanto en tierra, como en el mar, en tierra, las terbópilas, pero aquí, este arregoto, donde termina, la pesca, Montepiñón, y en el norte, de la isla de Ubea, aquí, no solamente hay que proteger, la retaguardia, de los que están en termópilas, sino que, es el mejor, lugar, para hacer frente, a una flota, que es muchísimo más superior, que la tuya, no puedes hacer de frente, el mar adriente, tienes que aprovechar, o ya, sería también esa maquilla, ya alcanzaría la esterencia, hay que aprovechar, los espacios reducidos, y en los que uno, tiene el control, de los vientos, y de las, y de todo tipo de situaciones, esto es, la estrecha de las termópilas, ahora veremos, y aquí, aquí fue la batalla de la commission, son dos batallas, en Italia, hay que hablar de las dos, que se pueda hablar, independientemente, de ninguna de ellas, bueno, llega el momento, de hacer frente, los espartanos, deciden, pero, una sociedad, profundamente religiosa, más que ninguna otra, era uno de los problemas, que tenía, en su, logística, militar, muchas veces, los condicionamientos religiosos, ya les pasó el marazón, no tuvieron la actividad, para tener las fiestas de Apolo Campeón, pleno apóstol, colombano, cuando llegaron, después de acabar las fiestas, ya habían hecho, fiates y los húmedos, lo mismo pasa aquí, pasa una cosa, Jérges, ha hecho un desfile militar, es decir, se ha entretenido, en el espon, se ha entretenido, en la abdega, se ha entretenido, en Montéatros, se ha entretenido, de aquí para allá, y se le ha hecho tarde, ya nos plantamos, en pleno agosto, ya no es época, para emprender, una expedición militar, ahí, ese gran fallo, de los vérgios, se retrasa, con tanto boato, con tanta, con tanta, entonces, resulta, que nos plantamos en agosto, son las fiestas cambiales, y el ejército, y los éforos, les dicen, ok, ni la expedición, ni nada, ni olimpiadas, ni los juegos antiguos, nada, nada de las fiestas cambiales, aquí todo el mundo, y cuando acabamos, entonces, sabe perfectamente Leónidas, con el que vaya la expedición, sobre los tiempos, y dice, pues que a partir de ahora, para recorrer los 400 metros, se nos separa de termóvila, se acercó a un país, si no, no vamos a llegar, no podemos esperar, y los éforos le dicen, entonces, Leónidas, recurre a su guardia personal, a sus 300, a sus 3 peyes, ahí nadie le puede decir nada, ahí tiene soberanía sobre ellos, entonces, Leónidas, este es el momento, que se despide, precioso, se despide, de su mujer morbo, y de su hijo, y se marchan todos para allá, esto es el recorrido, que tiene que hacer, entre Esparta, y Termóvila, y parte de los 300 espartanos, conforme van atravesando territorio amigo de los de Pelocresos, se van uniendo a cambios y otro tipo de ciudades aliadas, van pasando por Beocia, van pasando por Espías, donde se ven los famosos del dicienzo, y al final son, no son 300, son al total unos 7.000, 7.000 para hacer frente a 200.000, a esta zona. Dentro de los dos descendantes religiosos, hay que matar a una cabra, en el momento en que se salen de los límites de la fe de demonia, otra cabra en el momento en que se entra en combate, hay que examinar las vísceras, como las vísceras digan a lo contrario, donde hay que tener vida por un plan B, etc. Y aquí tenemos a Atenistos 3, el gran general Ateniense, el gran vencedor, generalmente es a la mina, el gran vencedor también, fueron una serie de escaracuzas en la que en Artevisio, él fue el que, después de la consulta que se hizo al oráculo de Delfos, cuando habían encontrado las minas de Plaza del Aureo, había que ver qué hacer con todas esas minas, unos ingresos monumentales para el Estado, y entonces se consultó al oráculo de Delfos, como cada vez que hay que hacer, una consulta importante, y el oráculo dijo, hay que levantar un muro de madera, y él dijo, un muro de madera son los bancos, entonces, gracias a ti, en este plex, Atenas tuvo, durante los dos últimos años, posibilidad de construir las 200 naves, y gracias a ello, se convirtió en una potencia naval, y gracias a ello, en Mysticles, junto con los espartanos, fue, y se enfrentó aquí, donde se ha dicho, en el campo Artevisio, para superar a la zona. Llegan los espartanos a Termópilas, esto es el panorama actual, del paso de las Termópilas, entonces era esto, y todo esto son aluviones, portados con la desincombrada, de varios barrancos, y de uno de los primeros. Entonces, esto es el río Sperqueo, pero la línea de costa, entonces, era esta, es decir, había, había que pasar, había, por un lado, el monte Calidrono, 1.250 metros, y por otro lado, había una cantidad, y por ahí, por un estrecho, de unos 3 kilómetros, donde hay un tramo, de poco menos de un kilómetro, donde habría unos 15 metros, de anchura, ahí, se plantaron los espartanos, para esperar, al ejército, que es el que se cumplió. Aquí, se plantan los espartanos, a esperarles, y aquí, Jerjes, cuando llega, monta su campamento, considerando, que esos pobres, se van a reentir en su vida, vamos, esto es, la línea de costa, de entonces, y esta es la línea, perdón, esta es la línea de costa, de entonces, y esta es la línea de costa, actual. Jerjes envía un emisario, para ver, qué hacen esos espartanos, y de repente, el emisario, lo que es persa, lo que ve, es a esos mismos espartanos, entrenándose, juegos atléticos, competiciones, bueno, tenían todo el día, ocupado, con, con su propia organización, y con su propia diversión, y su entrenamiento atlético, y un dictad, y va a Jerjes, y se cuenta lo que ha visto, y alucina. Esto es la misión, de Daniel y David, de esa misma escena. Jerjes va con Demarato, que es un antiguo rey espartano, que tuvo que huir de Esparta, porque el otro rey, que la Cleomenes es el loco, lo hizo que los cruzan, como es el emotivo. Y Demarato, forma parte de la corte, de la corte persa, y le va diciendo, le va diciendo a Jerjes, que tenga cuidado con los espartanos, que serán pocos, pero son más valiosos que todo, en lo que yo pensé, y Jerjes se abre el beca, pero no me cuentes historias, luego se da la cuenta, de que era el consejero más valioso, que nunca ha tenido. Bueno, ya, el enfrentamiento naval, en paralelo, entre, te he visto que les ha sido suyos, la flota griega, contra la flota persa. Se enfrentan allí, en el jambón, en el jambón antemision. Hay una serie de escarabuzas, pero lo realmente interesante, lo realmente interesante, es que ocurren dos cosas. Aquí, en una playa, al sur del monte Perión, está la flota persa, amarrada, y para atrás de la flota, trata de pillar, es decir, con navegar la isla Ovea, para pillar la retaguardia, en las teumófinas, con lo cual, ya ha perdido el objetivo de las teumófinas. Pero, de nuevo, se nos ha hecho tarde, de nuevo, estamos ya, en torno al 17, 18, 19 de agosto, y a una época, en la que, en la que, hay unos vientos, que se llaman las enespóndicas, que vienen en el esponto, se encauzan aquí, y aquí no es que haya no tormenta, como siempre se ha dicho, no, porque ahí es un viento huracánada, un viento huracánada, que provoca, que la flota persa, que estaba aquí, barada, acabe totalmente destrozada, contra la costa del monte Perión, que es una zona, muy montañosa, preciosa, llena de mitología, y la, la marca de la flota, que estaba intentando, de navegar, Ovea, tiene el mismo, naufragio, en este punto, con lo cual, y Jerez pierde ya, la mitad de la flota, gracias, al planteamiento táctico, de Tenisuris, y los que quedan, bueno, pues se hace aquí, una serie de escarabuzas, y ya veremos, vamos, en paralelo, las escarabuzas, de Altenision, con la batalla de Tenisuris, y aquí, escucharemos a Josep, una parte de su relato, sobre qué pasa, con los testios, los 700 testios, y los 300 espartanos, siempre nos acordamos, los 300 espartanos, pero, muy pocas veces, nos hemos acordado, de los 700 testios, que también entregaron, su piedad, para decirte de la violencia, hace siete días, que llegamos a este estrecho paso, con la pared de roca, nuestra izquierda, y la cantina, de nuestra derecha, hace siete días, que sabemos, que esto tenía que pasar, cada temprano, las primeras cuatro jornadas, las fuerzas invasoras, nos dieron un respiro, y nos dejaron reforzar, mi vida en sí, en este tiempo, una parte de mí, llegó a creer, que todo saldría bien, que los enemigos, se detendrían indefinidamente, que las demás poleis, enviarían refuerzos, que el todopoderoso, el resto espaldana, llegaría con nosotros, aquí al frente, pasó un día, y otro, y tres, y al llegar al cuarto, con más fuerte ilusión, de que volvería de mi casa, a llevar aquí en medio, de mis pequeños hijos, llegué a creer, que los bárbaros, jamás atacarían, en realidad, los persas, solo nos habían dado, esa breve tregua, confiando, que nos dispersaríamos, nosotros solos, al ver su inmenso número, al fin, los persas, se decidieron a atacar, Leónides nos juró, que nuestra estrategia, no era suicida, que la infantería bárbar, se estrellaría, una y otra vez, contra nuestra franja, que con nuestros planos, protegidos por la montaña, y la costa, no podían usarse, su poderosa caballería, que con las naves, atenienses, bloqueando el estrecho de la televisión, jamás, podían sobrepasarlos, por mal, que con el camino, del sur, defendido, por los homocidios, jamás, podían bloquearlos, los homocidios, solo teníamos que resistir, unos días, en espera de refuerzos, incluso, cambia la posibilidad, de que, ni eso, fuera necesario, el rey, espaldano, nos dijo, que el enorme tamaño, del ejército enemigo, era su manera inconveniente, que cada temprano, no podían seguir, forrajeando en el lugar, y tendrían que reivindarse, humillados, por solo, un puñado, de bravos homenos, todo eso, nos dijo el rey Leónidas, y nosotros, quisimos crearlo, sin atreverse, y hacerlos frente, los bárbaros, se limitaron a disparar sus arcos, ocultando el sol, bajo la cantidad de sus fieles, vale, pues estamos en la primera parte, que fueron tres viajadas, estamos en la primera parte, aquí vemos el campamento, persa, aquí, los gregos, que se tiran barra en el suelo, al lado del pulo, un suicidio, que habían reconstruido, y bueno, y entonces ya por fin, cuando ya ha pasado la tempestad, cuando se entera, que es lo que está pasando, de los Yardemision, ya dice, ya está, apagó el tiempo, entonces envía otro emisario, y le dice, el persa, y entonces, oye, que dice rey, que nos entrega las armas, y Leónidas, le presta, bolón la ve, venga por ellos, magnífica contestación, laconia, a partir de ahí, ya me di cuenta atrás, y los persas, empiezan ya, a entrar, en el desinidadero, en el desinidadero, que ya os digo, en la parte más estrecha, era, que había prácticamente, un par de bárbaros, llegó el primer día del combate, y los bárbaros lanzaron, contra nosotros, esos teores hombres, hasta ese punto, nos despeciaban, cubriendo el paso, una apretada formación, solo tuvimos, que sujetar, firmemente, nuestras lanzas, y ensaltar en ellas, a aquellos pobres desgraciados, su ataque, era tan leve, y nos oprimos, trotazos, para evitar la fatiga, de nuestros miembros, los persas, cumplieron con su parte, de la batalla, que era morir por centenares, mi padre, mis hermanos, mi joven sobrino, reían y se palmeaban los boscos, Leónidas nos prometía la victoria, y nosotros, queríamos confiar en él, por la tarde, el enemigo, no repitió su error, y nos volvió, con sus mejores tortas, nos había tomado la medida, y ahora quería acabar con nosotros, nuevamente vencimos, y Leónidas, por Dios, se fue nuestra victoria, y no podía aplicar cajadas, porque yo no podía compartir, su energía, tenía, tenía mi hermano, destrozado, llorando junto al cadáver de su alma, anocheció, y amaneció, otro parco de sedona, otro atalte de los bárbaros, más sangre de la amada, dos de mis primos, no volverán jamás, y Leónidas, volvió a presumir, de nuestra victoria, por la tarde, no hubo ataque, algunos de los aliados, lo tomaron, como un buen orgullo, los persas, flaqueaban, porque yo vi como los espartanos, enviaban un correo al camino del sur, y lo interpreté de otro modo, los bárbaros, trababan, vale, fue justo así, el primer día, los primeros en atacar, fueron los medos, los tisios, y, bueno, lo que es que no tienen a entender, es que, lo causarían una sola baja, en una palanca espartana, plantada en el paso, en el sujecho, y aquellos hombres, revestidos de metal, no harían más que picar carne, era cuestión de horas, y horas, y horas, estar ensartando a los persas, y los escudos, si los tenían, eran de limbre, no tenían preparación y tal, y además había una cuestión psicológica, que se llaman, que estoy un fidel, cualquier enfrentamiento, no es lo mismo, defender lo tuyo, que una carta a otro, y sobre todo, unos que eran ciudadanos libres, que defendían su libertad, y otros actuaban, por efecto del látigo, que es un rey, que sería igual, estar con otros, que con otra centena, y ver la gracia, que despliegan unos y otros. Entonces, por la mañana, una máquina de acercarme, y por la tarde, deciden enviar a los importantes, a los diez mil, allá al cuerpo del rey, pero es que pasa prácticamente lo mismo. Los espartanos, que desde luego es muy canchado, estar durante horas, pinchando carne, matando a individuos, lo que iban haciendo era, ir cambiándose los esfuerzos. Los tirotas iban, pasando el agua, pasando el alimento, iban cambiándose, pero así fue durante, y habrían estado así, pues durante muchos días. Además, tenían una táctica, de vez en cuando, cuando veían que los otros sudaban, se retiraban todos los espartanos juntos, recorrían como 200 metros, los cáncer se veían que iban retirada, y los tiraban todos, y de repente, se tiraban todos a una, y los comían a machacar. Entonces, si estaba atragando, sí, si estaba atragando algo, tal y como ha dicho, en su relato 700, y ese algo, aquí es, de qué manera, está machacando, así que no hay posibilidad de nada, en un paso estrecho, así, así, ensalzaban, uno tras otro, no sé cómo se, y el acantilado, por una parte, el monte Calidromo, y por otro, el acantilado, los cadáveres, se quedaron ahí abontonados, o caían a la acantilado, y al final del día, esto es, bueno, esto es algo parecido, lo que sufriría, una montaña de catadores persas, y así, acabaron con la primera forma, Gerges imaginaba, el camión monumental, que llegaba. Llegamos al segundo día, y en el segundo día, empieza, con lo mismo, con la mañana, con lo mismo, pero, vamos a encontrarnos, con la senda Agopea, que es un camino, de cabras, que subía por detrás, del monte Calidromo, y llegaba, a la retaguardia, de los griegos, esto era algo, que sabía Leónidas, de hecho, había enviado a los nocrios, que era el pueblo más cercano, para defender el paso, pero bueno, los persas aún no lo sabían, continuamos, por la mañana del segundo día, con el enfrentamiento, cayéndose, por el acantilado, de los persas, y, llegamos al traidor, tal que decía antes, es un griego, que va al campamento persa, y nos cuenta Herodoto, que se acerca a Herges, y me dice, oye, Herges, yo tengo la infamación, me da la misma, y usa, a cuanto quieres, pues quiero mucho, si me seguís, hay una senda Agopea, y luego, la van a ser con mis cabras, y pues, y entonces, Herges, se va en el mundo, y envía, nada menos, casos inmortales, a los 10.000 inmortales, acompañan, recientes, y suben, por la senda Agopea, que rodea, rodea esto, vale, y esto es, una representación, de como, por la noche, aquí están los bloquios, que estaban ahí, esperando, el 15.000 paso, tal como les había ordenado, aleorías, pero cuando llegan los 10.000, lo que hacen los bloquios, es salir en esparzada, porque ahí, no tenían nada que hacer, vale, y entonces ya, llega la noche de la, segundo día, y pasamos ya, al tercer día, al tercer día, que ya, llegan los persas, y van a tomar, la reta, 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 cuando se levantan, la primera noche, se levantan por la mañana, del tercer día, ya le llega la juicio, a Leonidas, ya que, ha sido pillado, el paso, de la senda de la operada, y ya les dicen, a los suyos, esta noche, vamos a cenar, en el infierno, y Leonidas, tiene una actitud más, una más, que dignifica, para la historia, que fue totalmente real, es que ya, sabiendo, que se estillaba la rueda, no tenía nada que hacer, permite, a todos, a jefito, a que se vayan, a sus casas, a todos, y a sus puestas casas, excepto, su guardia personal, que además, ellos, se plantearían, y son los bestios, los 700, los que también, ya tienen que darse, hombre, y en otras cosas, ¿por qué? y luego, los bestios, se van a pasar por testo, y van a arrasar todo, pero deciden que darse también, los testios, y algunos pocos, de los cebanos, los cebanos, que dio una oligarquía, los opuestos a la oligarquía, en cebas, van a llegar a unos pocos, se van, todos ellos, y se queda ya, realmente, ahora sí, que son los 300, más los 700, que siempre defiende, cuando da unos 15 años, ¿pasamos? vale, empieza ya, la tercera jornada, seguimos ya, el enfrentamiento, ya van a tupe, pero los persas, que es que, incluso siendo tan pocos, que es que siguen, con muchas bombadas, y ya están altos, ya están altos, ya están altos, entonces, lo que ordena, Gerges, él siempre, desde lejos, normalmente, desde una tribuna de arriba, vale, estos pocos que quedan, los que nos lleve muchas horas, matando a fechazos, ya no quiero más momento, matando a fechazos, continuamos, ya pasaron, pasaron todos, los persas, y entonces, aquí es el momento, en que, van los arqueros persas, a matar a Leónidas, todos apuntando a Leónidas, los, algunos de sus miembros, de la guardia, se interponen, pero van todos, a matar a Leónidas, y Leónidas, sigue plantando cara, hasta el final, Leónidas y los suyos, plantando cara, hasta el final, hasta que al final, matan a Leónidas, y caen, por cuatro veces, los persas intentan, siguiendo órdenes de Jerjes, ir a por el cantillo, cada vez de Leónidas, pero, por cuatro veces, los rechazan los suyos, y no pueden, y poco a poco, se llevan, se recluyen, en un montículo, en una pequeña colina, que hay, unos, unos 200, 300 metros más allá, y en esa, y en esa pequeña colina, llegará, ya, el final, y todo, ahí, se ponen en círculo, los pocos que quedan, los otros, en plan, guarden, asá, y no sin parar, hasta que al final, ya, mueren todos, mueren todos, hasta la casa del último, ha habido un último combate, mi padre y uno de mis hermanos, están heridos, Leónidas, el orgulloso y antiguo, rey de Esparta, ha muerto, los cebanos, se han rendido, los supervivientes, nos hemos retirado, hasta colina, esperando el asalto final, que no tardarán en producirse, los arrobatos gilbés, acitaron a su larga cabellera, como si no tuviesen miedo, mi padre, mis hermanos, mis primos, me rodean con el temor de sus rostros, si, veo temor, pero también decisión, somos 700 campesinos de artesanos, 700 hombres libres, 700 niños, no luchamos por honor, ni por costumbre, ni por un brutal entranamiento para la muerte, nosotros peleamos por la vida de nuestra ciudad, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, e interponemos nuestra débil carnia entre enemigo y lo mal, mis amigos y vecinos me sonríen, y yo les devuelvo la sorpresa, tenemos miedo, pero también orgullo, sabemos que nuestra muerte no se ve en vano, pronto, nadie se acordará de esos 300 ridículos espartanos, sin embargo, durante toda eternidad, se recordará el generoso sacrificio de los 700 hombres libres de Pésilas. esto es la muerte final, ya acaban todos, y Jérgez ordena, ya en el cabrador de Leónidas, octave la cabeza, la planta con la mica, y ahí la expone para que todo mundo la vea. y en paralelo lo que hace la flota de Mistocles, sabiendo que ya está todo vertido, ya deja las escaramuzas, y regresa a donde, a Sabanilla, para hacer exactamente lo mismo, con un mes después, para la primera gran derrota de los peces. Entonces, han dicho dos palabras, bueno, solamente hay que decir que las tercópilas significan puertas calientes, hay unas aguas termales, que aún siguen estando ahí en funcionamiento, y, bueno, es un paralelismo muy curioso, porque Leónidas, se entendía que era distiniente de Gáceps, de Hércules, y precisamente Hércules murió ahí mismo, en el monte Eta, que está ahí, al lado del monte Calídro, y murió, bueno, esta es la escena, donde el centauro, Neso, le presta la cúnica, y le abraza, y entonces, él tiene que tirar al reyo, que pasa por ahí, y entonces, esa fue la muerte épica, y llamativa, por parte de Hércules, y ese es el contigo, por el que, precisamente, existen las comunidades, las puertas calientes. Es un paralelismo muy curioso, y como Leónidas, muere en el mismo lugar, y también de una forma sorprendente, en el mismo lugar, que su antepasado, Hércules. Como conclusión, de todo, este es el lugar, donde hoy ocupan las Teatmópilas, tenemos el monumento a Leónidas, que se levantó en 1955, posteriormente, ya se ha levantado, en 1997, un monumento también a los Tespios, haciendo donar, o venciendo órdenes de Yusef, y ha mencionado, la utilidad de este sacrificio. Vale, hay otra estatua, de Leónidas, en la propia Esparta, aquí estamos en el grupo, que hicimos este diciembre, también es magnífica. Gracias a este sacrificio, fue posible, la victoria de la batalla de Salamina, si eso no son frágiles, si ese, darle cara, no había sido posible. La batalla de Salamina, y la más importante de todas, la batalla de la Leónidas, que fue por 379, que fue la derrota, ya, la derrota definitiva, ya para siempre, desde la amenaza, de la amenaza persa. Estos son los templos, que Montjerges, al llegar a Atenas, sin este sacrificio, habría sido impensable, toda la prosperidad, el siglo de oro, el siglo de penícles, la Grecia clásica, tal y como la entendemos. Es decir, si no llega a su vida, o la manera, en que Leónidas, consiguió, atacar, y atenuar, la fuerza, tanto terrestre, como naval, gracias, al sacrificio, de las termópilas, ni de casualidad, habría sido posible, la derrota final, en Salamina, y Oclatea. Es más, probablemente, es que no se hubieran celebrado, nuestras batallas, porque el Fogos, se habría extendido, y no hubiera sido posible, la unión definitiva, de todas las ciudades, para hacerles frente. Probablemente, se habría convertido, Grecia, en una satrapía más, del Imperio Persa, y probablemente, no habría tenido, ni el silenor, ni económico, ni artístico, ni el pensamiento, y si hubieran, si hubieran habido batallas, pues a lo mejor, probablemente, habrían muerto, o los protagonistas, de ese mismo signo de oro, o sus padres, con lo cual, no habríamos tenido, o a Sócrates, o ni a las sabras, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni esa serie, historia de ficción, pero también, por otra parte, Roma, no hubiera contado, con ese grandísimo, referente, cultural, social, político, armadístico, todo, Roma fue lo que fue, a lo mejor, Aníbal, sin esa fortaleza, que la República Romana, le había otorgado, el gran referente griego, a lo mejor, Aníbal, no habría entrado en Roma, y habría pasado, y nunca habríamos tenido, el imperio romano, habríamos tenido, el imperio cartaginés, no lo sé, es imposible saberlo, lo que sí que sé, es que esta parte, del mismo occidente, habría, los espantanos, y de los espantos céspedos, etcétera, esto es Sócrates, y luego también, ha citado, Josep, la palabra orgullo, quiero hacer un paralelismo, una diferenciación, un contraste, entre el rey Jerjes, y el rey Leónidas, como, hay una cita de Flaubert, preciosa, en una de sus cartas, que dice, la vanidad, es un loro, que panotea, de rama en rama, el orgullo, es un león, que ruge en el desierto, desde el punto de vista personal, a mí, Leónidas, representa el orgullo, el orgullo, por lo suyo, y Jerjes, el rey Jerjes, que ya nos dicen, que te cae cintis, con su indestabilidad, con sus virtudes, con sus defectos muy fuertes, perdía una gran parte por su humanidad, por ese destino que se dio, por esos excesos cometidos, por esa minusvaloración del enemigo, en pro de su propia figura, en su propio ejército. Estos dos personajes de la historia, riquísimos, nos ofrecen las dos perspectivas diferentes, aplicables a muchos ámbitos de nuestra vida. El rey Jerjes, y el rey Leónidas. Y por último, ya para acabar, bueno, pues este es el libro, que reflejo todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!